A Chibetiana Pulguán, a su rey hue, ahora. Libertad a las presas políticas mapuche y sus niñeces, ya. Exactamente, ya estamos en Cari Hernández. Faltan tres días. Basta de violencia racista. Basta de violencia racista. Basta de violencia racista. Estamos en Chile. El Estado Chile no nos vencerá. El día jueves, el primero de junio, está pendiente la mesa, la próxima mesa de diálogo para que nuestras, la mi, empresas políticas mapuche puedan resolver esta situación, esto que estamos teniendo, esto que estamos padeciendo y que lo venimos comunicando en este espacio también. Esto de que, bueno, no solamente las, la mi, empresas políticas, sino también que tenemos nuestra autoridad espiritual, que es la la mi en Machi, Betiana Colón, Nahuel. Así que, bueno, es sumamente preocupante y es sumamente necesario que tengamos, que difundamos, que sepamos de que no se suspenda la mesa, de que otra vez pedimos que no se suspenda la mesa porque si no es más tiempo de hacinamiento para las mujeres y para sus niños y niñas. Así que, bueno, desde la difusión venimos como, armamos una serie de spots donde, bueno, con la cuenta regresiva, desde hace ocho días que venimos con diferentes videos, imágenes, donde, bueno, se pueden ver las adhesiones, ¿no? Esto ya se hizo a nivel nacional también, donde, bueno, ya mucha gente está sabiendo esto, así que esperemos llegar a las voces, a los oídos del Estado y que esto, del Estado argentino, los que tienen que resolver esta situación y que se pueda solucionar. Así que, bueno, si les parece, no sé, de poder compartir el spot. No estamos todos, faltan los presos. Somos hoy cuatro lamiel, cuatro mujeres, junto a nuestros chiqueches, junto a nuestros niños. Nos encontramos llevando esta prisión política mapuche. El primero de junio es el día que el Estado argentino firme el acuerdo que se comprometió con las comunidades mapuche de Huelche. Exigimos la vuelta de la machi de Tiana Coluán a su rey hue ahora. Libertad a las presas políticas mapuche y sus niñeces ya, ya. Faltan tres días. Basta de violencia racista. Basta de violencia racista. Basta de violencia racista. Los canos nos vencerán. El Estado chileno nos vencerá. El Estado argentino nos vencerá. Las transnacionales nos vencerán. Los latinfundistas. ...este spot, como nos contabas, Karim. Sí, y esto se está haciéndose ocho días, perdón, desde la cuenta revisiva del día ocho. Así que, bueno, mañana vamos a tener otro. Y, bueno, el 31, ya aquí en la comarca Bidma Patagones, va a ser la concentración para poder pedir por nuestras labiempresas políticas. Bueno, así que seguramente estaremos allí con el móvil tanto del canal como de la radio, obviamente, para ver lo que sucede en esta convocatoria. Va a ser abajo del puente Basilio Villarino. Sí. El puente nuevo. El puente nuevo. Sí. Y en diferentes lugares se van a hacer actividades. Algunas se hicieron este fin de semana. Otras se hicieron, se van a hacer el jueves primero, el día que se espera la mesa. Así que, bueno, en diferentes lugares. Que eso también se los voy a traer el miércoles, si les parece. Bueno, muchísimas gracias, Karim. A ustedes. Adrián, nos estamos despidiendo. ¿Tenemos que ver el clima? No, vemos el clima y nos vamos yendo hasta el día de mañana. Chacón.